muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar oliva bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de resident evil 6 estamos con la campaña de jake escapando de un lugar que parece ser una especie de mansión con un sótano laboratorio o algo así y bueno tiene toda la pinta de que estamos en china por cierto es una munición para la otan que eso es munición para el francotirador vale ahí dentro tiene toda la pinta de que hay un montón de gentuza tengo gran de luz si mira se les oye y todo a lo llago no me equivocaba en la puerta abierta eso es todos cegados qué te pasa macho no ves no ahí arriba hay más gentuza por lo que veo ya salí eh golfo vamos a pasar rápido venga 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 eso es ala abajo hay uno ahí no si no sé si es el de antes no sé si es el de antes uno nuevo al ataque ataca y te digan ya 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 si efectivamente cuando me han dado una bomba con control remoto genial vale aquí no hay nada más ¿no? no me he dejado nada por coger ahí abajo pues por aquí vamos a ver dónde va es ¡eh! ¿dónde está lo que me he dejado? a ver hay algo que me.. a ver ¿qué estás mirando Jack? ¿hay algo? porque me ha salido la indicación ah vale por aquí no puedo pasar Aquí, aquí, aquí Vale, genial Vale, parece que tenemos que Recopilar una serie de medallones Y de estos, habrá que ponerlos En algún sitio Vale, pues por ahí vine Esto está todo explorado, por aquí A ver, esto se puede romper Vale, eso ya está explorado, así que nada Pues por aquí Eh, cuidado A ver por qué demonios No le he dado Recarga No veo nada Tira la lámpara abajo Vale ¿Alguno más? Vamos primero por aquí A ver qué vemos A ver ¿Hay nadie ahí? Qué raro, ¿verdad? Otra bomba Con dos remotos Genial Vale ¿Por aquí? No No puedo pasar Y aquí tampoco hay nada Así que aquí dar la vuelta Tampoco hay nada Ey Genial Se está transformando ¿En qué? ¿En un lagarto de esos? ¿Me he pegado un estacazo? ¿Dónde vas tú? Sabía yo que me iba a escupir ¿Qué pasa contigo, eh? Eso es Sí, sí Rabia, patalea Todo lo que quieras Bien Puntita de la brilla Que viene muy bien Aquí hay un Pintamona Que se ha quedado atascado Para que te atasques No se te ocurra mutar, eh Golfo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Muchas cosas aquí, eh A ver Parece que podemos ir Para construir tal complejo Hace falta mucha pasta Sí, eso también estoy yo de acuerdo No he visto más que la asquerosa habitación En la que me han tenido A ver, ¿puedo saltar? Ajá Mira Es empezar acá como moscas Vale Vale A ver, ¿qué hace? ¿Se ha quedado ahí? Vale Ese ya no molesta Vale Si bajo seguramente se va a liar Y van a empezar a venir guardias ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Ah, claro Ha eclosionado Ha eclosionado Y ahora el bicho Es uno de estos A ver ¿Dónde se ha metido? ¡Al ataque! ¡Ataca! Viene para acá Lo estoy dejando seco, eh Ya estás condenado Ahora es muy rápido Darle, eh Muy rápido Para darle Eso es Desde aquí Con el francotirador Los puedo abatir Mira, mira Vienen, vienen Recarga A ver Vale Sin munición Yo no sé por qué Dice eso de ahora Si le estoy diciendo Que venga Claro Al final te coge Toma Claro ¿Qué me está disparando? ¿Quién es el golfo que me está disparando? Vale Vale Por aquí todo bien, ¿no? No Allí hay uno Otra munición del francotirador Vale Corramos Corre, corre, corre A ver si llego Vale He muerto A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa aquí? Ahí Otro bicho de estos Condenado, macho, una porra ahí Quédate quieto Toma Vale Sin munición Ataca, Sherry Fuera A ver que me dejas Venga Déjame algo interesante Punto de habilidad Bueno, miren bien A ver Por aquí no hay nada más Por coger Sí, munición Vale Esta puerta Tiene el mismo símbolo Que los emblemas Que he ido cogiendo ¿Vale? Vale, viene más gentuza Bueno, voy a abrir Todos estos jarrones Que hay aquí Porque todos estos Tenían munición O algo bueno No Pues este por ejemplo No tiene Vale Este tampoco Joba A ver este Nada A ver esto ¿Qué es? Tres medallones Por el oeste Y dice que hacen falta Diez medallones Para poder llegar al este Vale Tres medallones Por el oeste A ver No hay nada Tampoco A ver Vamos a la puerta principal Vale O sea que necesito Diez medallones Para salir de aquí Mira No tiene nada Genial Venga Sube A ver Que hay aquí Ahí hay un cofre Mira Aquí se diría Que puede entrar De alguna manera Levantar esta verja Tendrá que haber Alguna palanca o algo Vale Yo puedo saltar Subiendo la escalera Sí, sí Ya Me va a decir lo mismo Ah Mira Lo puedo ir metiendo Vale Ya sabemos que pinta tiene Vamos a buscar el resto Vale Ahí se nos ha abierto una puerta Vete para acá Serri Detrás de mí Recibido A ver Esta puerta ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno ¿Qué te han tenido haciendo De los últimos seis meses? Del todo Estaban tratando De investigar el virus Del que soy portadora Es lo mismo que eso Después de Raku Y ha sido igual de asqueroso A ver si Fuera Están arriba, ¿no? No Esto es mejor Que un francotirador Que aseguraros los disparos Venga Uy, ya de aquí No sale virus A ver Hay alguno más Venga Somos al pico Tiene otro pinta Monas Al ataque Pues eso es Vamos a poner el pico Ah, es que hay otro abajo Vale, vale, vale Vamos a por el abajo Venga Buenas Serri Venga más golfos ¡Eh! Detrás del piano Ese ya no vive, va a contarlo ¡Vale, va a estar yo! ¡Vaya, es plata verde! ¡Genial! Vale, y detrás A ver el piano, ¿qué dice? Venga, toca algo bueno, Jake Anda, mira Me falta una más Ahí arriba no puedo subir, ¿no? Por lo que veo No Ahí detrás no hay nada, pero abre otra puerta, Jake Vamos para allá Aquí, mira Y aquí está el que faltaba Diez Siete y tres de antes, diez Uno más ¡Qué disparo le metió este! A ver, me quedé así muy limpio No tengo munición de la pistola, mira Cuatro, pues ya llevo de más, eh A lo mejor es que se puede conseguir más A ver por aquí Genial O vamos a conseguir todos los que podamos, claro A ver, ¿y aquí qué tenemos? Vamos por aquí No hay nada A ver La verdad es que sí, eh Aunque se haya montado esto, tiene que tener mucha pasta Mira Vale Vale Ahora por ahí Vale Eso se puede empujar, ¿no? Sí Vale Vale Vale, aquí recuerdo haber salido antes Vale Pues ya está Perfecto Pues seis Y siete que he metido Trece No sé si van todos Pero desde luego Espero conseguir alguna buena recompensa Ya que he conseguido tantísimos medallones Hacen falta diez por lo visto Bueno Bueno, llevamos diez metidos Vale Cuando veáis esto He tenido que reiniciar el punto de control Pero se me había quedado Se me había quedado bugueado Un medallón Vale Voy a ver si ahora puedo cogerlo Vamos a ver Eh, era por aquí Vale Ahí no hay nada Era en esta habitación Sí Sí, sí Lo estoy viendo Pero se ha quedado ahí A ver Ya gasto No Verás, verás como voy a seguir a hacer puñetas todos ¡Adiós! ¡Anda, mira! Pues ya sé cómo coger el medallito Vale, quería que... ¡Pues nada! ¡Buf! Simplemente que había que destrozar la mesa Muy bien Vamos a coger munición por aquí Vale, y vamos a buscar los medallones que faltaban Vale, a ver Por aquí salgo a la habitación del toro ¿Vale? ¿Aquí había uno? ¿Aquí está? Vale, 10, 15, me falta uno ¿Qué era? ¿Cuál era? Que me faltaba Había un tío suelto por ahí que lo tenía, me parece ¡Ya! A ver Aquí el del piano me lo habrá marcado como que ya lo tengo cogido, ¿no? Sí Vale Y yo pensando que eran bugs, chavales Bueno, pues el que falta Había un tío por aquí que lo tenía A ver Ahí abajo no hay nada Hay uno, pero me parece que era la zona del principio No, por ahí no Por aquí O sea, al principio era por aquí Por aquí se me había quedado uno Un tío desperdigado Y ese es el que tenía el medallón que faltaba Creo que era por aquí A ver A ver, Golfo, que tienes que estar por aquí A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí Le oigo, le oigo Este es Venga, suelta el medallón Vale Pues diez Y si es que tengo, dieciséis Esto debe ser todo ya Vamos para la estatua del Buda Y activamos el mecanismo A ver Por aquí Yo pensando que era un bug No, no era un bug Ahora no me digas que con esto no abro la compuerta Ahora sí que sí Y además vamos a desbloquear un nuevo arma Genial Vir comanda Y aquí habrá puntitos seguro ¿Ves? Como el haber buscado todos los medallones Tiene su recompensa Bien Aquí mandamos misión para Anda, vale Es que este fusil Aparte de disparar También puede cambiar el modo lanzagranada Uh, que bien está eso Venga Gran arma, el que hemos desbloqueado, eh, chicos Por aquí ¿Qué es esto? Datos sobre tus pruebas Allá vamos Hola Está todo aquí mismo ¿Por qué no llamas a tu jefe? Soy yo Sherry Birken Sí Está bien Estábamos retenidos En unas instalaciones En China ¿De verdad? Vale Mandaré nuestras coordenadas exactas Jake Ya están en China ¿Se acabó? Estamos a salvo Aleluya ¿Lista? Hecho Salgamos pitando de aquí Muy bien Escapa del edificio Vale Aquí no hay nada más A ver Vamos Estos tipos son demasiado aburridos Bien Yo también Estaba harta de este sitio ¡Mucha! ¿Es de broma? Un tanque Corre, 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 corre Genial Me lo han dado, Jake Eso es Oye, qué potencia tiene este arma, ¿no? Pues lo dejas de cose ¿Cómo que estoy lleno? Claro, es que tengo 30.000 balas Toma A ver, es que gracioso va a hacer esto, chavales Sería fácil No quiero morir ¿Dónde estás? No quiero morir ¿Dónde estás, Seri? No quiero morir No quiero morir No mal que tiene la bomba No quiero morir Vamos, aguanta, aguanta, aguanta Vale Venga La tontería nos ha salido Me dio bien ¿Dónde estás? Ay, que la tengo que subir, tío Venga ¡Venga! Genial Muy bien Vale, hace puñetas Deja algo, por lo menos Nada Vámonos Ya hemos tenido suficientes explosiones por hoy Por ahí, por ahí Venga Abre, Sherry Vale Espera Verás que gracioso va a hacer esto Fuera A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Aquí ni nada Pero aquí voy a utilizar el francotirador Vale A ver Sé que estáis ahí Golfos Escondidos Al ataque Vale Ya Venga Corramos ¿Cómo es el tío? Venga, hombre ¡Ya basta! Cuidao, Jake Tontería Vaya forma de morir Más tonta Esta vez vamos a hacer lo mejor Francotirador Y eliminando uno a uno A ver Mira Eso es 23 metros Vamos a tirar el pistolet Un poco Vale Es que aguantas, eh Cuidado Venga 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 ¡Hombre! ¡Ya basta! No se puede llevar el paso por delante Esto aquí no es la cena Vamos a utilizar esto Eso 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 que es Se pasa corriendo A ver ¿A qué cositas va a coger? Ahí llevo esto Y este otro Eso es ¿Esto no aparece, tío? Vamos a pasar corriendo El capitano Me ha metido el tanque Chaval ¿A una moto? Si esa estatua estuviera en el ángulo correcto Podría usarla A ver Si tengo lo correcto A ver Hay golfos por aquí Mira, con el tanque Que viene Anda, mira Me la he empujado Funciona Ahora otra vez Tenía que cogerlo Tenemos que hacer que nuestro amigo el tanque No mueva la estatua Nos ponemos aquí A ver si vuelve a embestirnos Y al embestirnos Vamos a mover la estatua Eso es Espero que rompáis Vuestra estúpida estatua Para acá Bien Eso es Y ahora Mételo otro medio de la estatua Venga Gracias por la ayudita Eso es Eso es Eso es Me gusta A ver Vale, eso lo dan a lanzamiento Ninguno más Vale, mira Un maletín Eso me gusta Los maletines me gustan Uh, munición para man Ajá Vale, aquí parece que no hay nada ¿No? Un poco oscuro No hay nada Vamos a por la moto ¿No? Uf Anda Parece un Lamborghini ¿Eh? No lo pone Pero yo diría que es un Lamborghini No hay nada Bueno, bueno Pues no está nada mal No está nada mal Tranquila Vamos a ver Porque parece que hemos conseguido Bastantes tesoritos 17.000 puntos Pues no No son tantos Después de todo Me voy como veo Como estoy Salimos Sí Estamos bien Entendido Me aseguraré Estaremos ahí pronto ¿Qué ha dicho? Bien Ya tenemos las coordenadas Está cerca Genial Agárrate Bueno Pues nos acaba de hacer un punto de control Y justo aquí lo vamos a dejar Porque si no El vídeo se va Un montón de horas Y no quiero Viene una escena de la guilla En la persecución de la moto Y aquí lo vamos a dejar Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayáis pasado Echad unos minutillos Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo en el canal Con un nuevo capítulo De Resident Evil 6 La serie que estamos jugando ahora mismo Un saludo Cuidado mucho